por qué te enamoraste de tu marido y cuando te casaste pregunta indiscreta y me encanta este tipo de pregunta indiscreta además hay una buenísima hay una ya se me están abriendo los pelos hay una muy buena en la de creen dio buenísima como te enamoraste de tu marido y cuando te casas te vamos a ver yo me tiré ocho años con un novio que digamos no me daba buena vida vamos a dejarlo ahí no era sincero también vamos a dejarlo ahí y no era su único amor y ya sí que lo dejo ahí y éramos amigos vale éramos amigos entre mi marido el yo y más y más gente no o sea que yo fui amiga de mi marido antes que ser su novia vale yo termino con esta persona porque me doy cuenta que me está engañando y también me doy cuenta que me está empezando a gustar ese amigo vale ni al año de estar saliendo con ese amigo que se llama javier que es mi marido nos casamos nos casamos por el juzgado porque no no creo en dios lo siento pero no creo en dios nos casamos por el juzgado mis hijos y han hecho todo en la comunión y se han bautizado se han bautizado y han hecho la comunión para que el día de mañana lo lleven todo hecho y ellos elijan libremente y porque mi familia y la suya son católicos y bueno pues pues ya está no no es no es algo que yo diga estoy en contra en contra ni a favor a favor quiero decir es algo que respeto muchísimo porque en mi familia son creyentes y en la suya también nosotros no por eso nos casamos por el juzgado pero sí que bueno pues no nos importaba no teníamos esa cosa de pues como no creo que mis hijos no hagan la comunión no ellos si ellos quieren hacer la comunión han querido hacer la comunión y en su día los hemos bautizado para que las familias no nos costaba ningún trabajo tener felices a todo el mundo la verdad no nos costaba ningún trabajo y además de hecho en las iglesias donde se bautizaron no nos pusieron ninguna pega de que nosotros no estuviéramos casados nuestros padres fueron muy felices y nosotros también reuniendo a toda la familia íntima el día de las comuniones y los bautizos no hemos hecho grandes festivales ni viajes ni nos hemos entrampado para una comunión o un bautizo no de hecho aquí se han pasado los vestidos entre las primas tengo muchos sobrinos y no ha habido un mayor problema así que nos casamos al año exactamente me casé el 8 de marzo del 96 y tuve un hijo que se me adelantó dos semanas el 28 de febrero del 97 o sea mi primer aniversario lo pasé con un niño de una semana que no paraba de llorar ni de día ni de noche una cuarentena entera 40 días con su 40 noches llorando sin parar se quedaba con hambre pero cogía peso como cogía peso no me pusieron ayuda hasta que ya llegamos al pediatra una vez que el niño digo estoy asustada y me dice el pediatra porque yo porque no escucho al niño y yo estoy tan cansada que tengo miedo de quedarme dormida y de no escucharlo no y se va para el niño y el niño estaba berreando y ya dijo biberones y yo pero como ayuda dice no no biberones y puedo asegurar que las primeras 24 horas entre teta biberón estuvo un poco así pero después de ese día mi hijo de 22 años no ha vuelto a llorar jamás por nada o sea yo llegué a meterme en la cuna como sale en una película a darle así un poquito para ver si mi hijo estaba vivo o muerto no lloró nunca más el pobre estaba pasando un hambre que se me moría y el segundo a los 20 días 20 días lo entretuve entre teta y y biberones estos de glucosa y después ya biberón directamente y todo esto venía porque me has preguntado cómo te enamoraste de tu marido y cuando te casaste pues ya está lo dicho me casé al año menos una semana tuve un hijo y a los 20 meses del primero tuve el segundo hijo y a los pues uno es del 97 otro es del 98 de finales del 98 y la hora es de diciembre del 2006 vale ese es el recorrido de mis tres hijos os vais de vacaciones como tenemos la suerte de vivir en málaga yo no necesito salir a un lugar corriendo al mar de vacaciones un mes por ahí yo no me voy porque de hecho soy incapaz de estar un mes comiendo fuera aunque me sobra el dinero ya digo que no me sobra para mantener tanta gente un mes por ahí hombre podríamos alquilar un apartamentillo pero para estar peor que en nuestra casa sinceramente preferimos sí que salimos a cenar una vez salimos a cenar o a comer una vez a la semana intentamos salimos al cine cada equis tiempo no muy a menudo lo del cine es cada equis tiempo porque además mi niño siempre nos da la película no lo puedo decir de otra manera ¿cuánto le queda la película? 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 resumen el resumen de ver una película con Rubén en el cine prosigo ¿os vais de vacaciones? pues si a irse lo máximo que nos hemos ido han sido tres días aún todo incluido con los niños si nos vamos de vacaciones yo entiendo que si necesidad de irnos corriendo a un sitio con mar no tenemos porque vivimos en Málaga y nos sentimos muy afortunados oye que sería igual de afortunada si viviera en Madrid o Barcelona o en el País Vasco me da igual pero el tema es que dos de esos sitios tienen de todo me voy a Madrid me volvería un poco loca y necesitaría irme un mes o más al lado de mi querido mar sinceramente vale porque me he criado yendo a la playa y me gusta mucho no es que vaya a diario no es que vaya todas las semanas pero intento ir cada dos o tres semanas siempre a la playa vale lo intento algunos de tus niños Dios mío esto también es un tipo test pero lo malo es que yo no respondo tipo test alguno de tus niños han manifestado tu interés y afición por lo que haces como una forma de imitación Nayara Nayara tiene un bullet que lo ha demandado lo ha querido siempre demuestra mucha mucho interés no tiene esa facilidad vale como tendrían otros pero no quieren no les interesa pero tiene ganas por eso digo que con ganas se puede todo porque desde sus primeras letras hasta las que hace ahora y parecen de una niña mucho más pequeña pero vuelvo a repetir empezó a leer y a escribir con 10 años vale entonces no le pidamos a los 12 que la niña tenga una caligrafía tipo rubio sí Nayara le encanta y se pone todos los días un ratito con su bullet journal y digo mira está escribiendo me lo enseña cuando tiene alguna falta le digo me gusta mucho está muy bonito pero me está estorbando un poco a la vista esto intenta disimularlo de alguna manera con alguna pegatina o tal y por qué no lo copias 20 veces y así te acuerdas de que se escribe de otra manera pero no se lo pongo como un castigo vale porque se lo pongo como un castigo lo hace pero no está aprendiendo nada nada no está aprendiendo espero que no se oigan los ronquidos de mi marido eh los de os vais de vacaciones algunos de tus niños Nayara recuerdas la primera agenda que te compraste no pero sí que sería alguna que me regalarían en alguna compañía de seguros muy triste mis primeras agendas tristísimas tristísimas porque siendo agente de seguros siempre he tenido que llevar agenda porque antes no se estilaba tanto lo del ordenador no estoy hablando hace 30 años cuando yo empecé con 17 añitos ¿dónde nació tu afición en fin? y después repetí curso otra vez y ya me pilló hasta mi hermana en fin desde siempre mi gusto por la papelería bonita desde siempre espero que el movimiento no me fastidie el vídeo ¿escribes también como terapia emocional? mirad tengo un libro de poesía y una de esas poesías ¿vale? siendo una niña que repitió séptimo de EGB de la EGB antigua en octavo de EGB fui la redactora jefe de es que cuando he dicho llevaba un periódico alguna vez lo he dicho en octavo de EGB en octavo de EGB fui la redactora jefe de ese periódico me presenté a un concurso y salió ganadora mi poesía y todo el mundo dijo ah eso es que eres tú porque tal pero cuando salió publicada la poesía todo el mundo se cayó y a día de hoy dije y digo ¿cómo me podían salir esas poesías tan bonitas y cómo me podía gustar tanto? me encanta si tengo que decir cuál es mi libro favorito es La vida es sueño de Calderón de la Barca ¿cuántas veces me he podido leer yo ese libro en mi juventud? sobre todo en la época esa de 11, 12, 13 años ni se sabe ¿cuántos niños había con 11, 12 o 13 años leyendo poesía? Gustavo Adolfo Bécquer no sé ahora mismo Shakespeare pero me gustaba mucho más irme a lo español siempre me ha gustado más la música española los escritores españoles siempre he sido muy de lo nuestro muy de lo nuestro y la poesía de además que mira os lo voy a decir lo voy a decir no estaba planeado sueña al rico en su riqueza que más cuidados le ofrece sueña al pobre que padece su miseria y su pobreza sueña al que amedrar empieza sueña al que agravia y ofende sueña al que afana y pretende y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende y podría seguir yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado más sueño que en otro estado pero me quedo con ese pedacito porque dice tanto en tan pocas letras dice tantísimo que me encanta me ha encantado siempre siempre quise ser periodista y escritora siempre ¿cómo se podía llevar eso sin querer estudiar? chungo pero bueno no es necesario ser periodista para ser escritora no es necesario tener una carrera para escribir sin faltas de ortografía y leer mucho no es necesario simplemente te tienes que gustar y te tienes que mover lo que haces ¿no? y para quién lo haces en fin sigamos ¿con qué actividad disfrutas más en tu tiempo libre? familia excluida a solas me refiero pues si sigues mi cuenta de instagram sabrás que es tomándome un café en starbucks y no me llevo no me llevo comisión pero el único café que me gusta afuera es el capuchino solo el capuchino ninguno más del starbucks y me encanta el concepto de starbucks en el que tú te vas puedes enchufar todo lo que te lleves escribir ponerte tus cascos tu música relajante dejarte llevar con el bullet ahí sí que no os grabo pero después os lo enseño en instagram pero de vez en cuando no quiero perder o sea que tener un canal de youtube no signifique que todo lo que haga lo vaya a hacer para youtube tengo que hacer cosas para mí y por mí por mi disfrute personal y en esos momentos de la cafetería lo consigo vale me encanta y lo consigo ya lo sabes me gustaría saber cuál es su hobby cuál no es mi hobby y me gustaría cuánto tiempo llevas haciendo las agendas pues agendas ya digo agendas agendas en plan serio aburrido toda la vida desde los 17 años incluso antes porque a mi padre le daban de propaganda y yo siempre he tenido agendas pero aburridísimas sosísimas en fin sigamos eres Mayra Marrero vale mi hobby es que cuál no es mi hobby he hecho de todo de verdad es que no te puedo responder a lo del hobby cuál es tu hobby hacer crochet coser bordar hacer punto de cruz hacer punto de media es que la la pregunta más fácil sería cuál no es tu hobby y no podría responder tampoco no sé supongo que no he pintado nada al óleo pero hasta con pinturas al óleo he pintado muñecos o sea que es que incluso he pintado un muñeco de silicona que lo tengo vaya bebé rebones por eso te digo mira de verdad mi a ver si lo digo mi blog Mercedes y sus muñecas manualidades etc y verás en el lado no hace falta que entres en el lado derecho de la página todo lo que te sale más representativo más visitado y te salen todo colchas de crochet colchas de patchwork bordados a mano bordados a máquina es que he pintado muñecas muñecas de escayola muñecas de vinilo muñecas de silicona en fin en esto en esto es en lo que más llevo porque es lo más compatible con una familia por ejemplo con todos estos niños yo no podría estar ahora mismo con pinturas que requieran no me acuerdo pero eran disolventes vale no me acuerdo exactamente del nombre ahora mismo disolventes pinturas al horno el horno encendido muñeco va entra muñeco sale hornadas de muñecos muy complicado Pia Mora quisiera saber cómo te preparaste para tener esa caligrafía si recomiendas bajar plantillas o algo cariños pues como cuando yo empecé plantillas plantillas no había muchos sí que empecé con el libro letras bonitas y yo sí lo recomiendo para empezar a mí sinceramente o el de rubio pero me gusta más el de letras bonitas particularmente mi consejo es que los ojes vale y el que más te guste empieces con algo de papel y ya te digo un Tombow negro y un Fudenosuke puntadura con eso empecé yo ese libro y esos dos rotuladores con eso empecé yo y con eso me solté yo las recomendaciones pues eso que si de verdad te quieres tomar el lettering en serio unas plantillas o un libro que te guste vale ninguno yo te he dicho ese porque fue el primero que salió y el que yo compré en su momento porque fue el primero que salió también y en España en español yo hablo siempre en español y ya digo eso el Tombow y el Fudenosuke unas plantillas Tombow Fudenosuke y a empezar y a echarle ganas y tiempecito musiquita relajante un té al lado que no sea un trabajo más si a ti te está costando eso como si fuera un trabajo más te está costando trabajo no sé no sé si será algo con lo que tú te sientas a gusto a lo largo del tiempo tiene que ser algo que realmente a ti te satisfaga hacerlo porque si no se está agotando la batería no me va a fallar la memoria pero sí la batería así que a ponerse las pilas que algo te satisfaga de verdad porque si solo te va a suponer trabajo es complicado tiene que relajarte dejarte llevar saber que los resultados ¿cómo va a pretender que a la primera te salga como en el libro? no nadie por mucha facilidad que se tenga por mucho que tú tengas más facilidad para dibujar o para el trazo o para lo que sea nadie nace aprendido para nada ¿vale? Valentino le respondí te respondí sin querer que lo sepas porque como fui respondiendo preguntas así que Valentino te pido disculpas pero no obstante voy a ampliar la respuesta mi respuesta fue hola por mi tipo de letra y el tamaño que más uso son los fudenosuke tanto el punta dura como el blanda y eso es así creo que se nota mira lo estaba hablando y lo he puesto igual creo que se me nota mucho cuando escribo con ellos que llego a conseguir trazos que con los otros no gracias por tu comentario y un saludo ¿vale? efectivamente y después de los demás pues me gustan mucho porque de verdad que me gustan mucho los lira incluso yo diría que me sale como un trazo más mono con los lira pero indistintamente me quedaría con los tombow o los lira sin embargo me quedaría con los tombow porque tienen muchísima más gama de color ¿vale? ya está que siento haberte respondido antes pero eso tuve la confusión de que pensaba que esta pregunta iba dirigida en otro vídeo y no en este espero que me disculpes y gracias de nuevo por vuestras preguntas a todos que es que se me olvida me enrollo tanto que se me olvida ir dandoos las gracias uno a uno Valentino gracias igual que al resto si se me ha olvidado a alguien por favor perdonadme disculpadme sigo Belce hola mercedes te sigo desde hace un tiempo y me gustaría preguntarte si alguna vez has utilizado pluma estilográfica de estas de cartucho sí y además millones de años antes de que empezaran a llevarse sí soy una mijita extajera como buena andaluza pero me habéis entendido sí mis poesías por supuesto que se escribían en pluma estilográfica por supuesto sea de marca o no o si simplemente prefieres el bolígrafo de toda la vida me parece algo muy interesante saber tu opinión un saludo muy grande si tuviera que elegir un bolígrafo elegiría el BIC de toda la vida porque es el que va escribiendo a la par que mi letra si elijo uno de gel corre más que yo elijo otros de otro trazo corren más que yo o otros que se me quedan más atrás el BIC yo lo domino muy bien sí que es verdad que el BIC tiene un defecto que algunas veces te va soltando como puntitos de tinta de vez en cuando eso ya pasa muy poco en los nuevos BIC de ahora pero pasa ¿vale? pero me encanta es como un lápiz mi mejor letra me sale como un lápiz con un lápiz 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 y no el punta fina fina sino una punta media pues mi mejor letra a bolígrafo me saldría con un BIC si solo pudiera escribir con una cosa o una pluma o un bolígrafo me quedaría con el bolígrafo porque me sentiría más cómoda escribiendo con el bolígrafo no obstante me gusta la experiencia que uso muy muy de tarde en tarde y para cosas solo especiales ¿vale? la pluma estilográfica la única pluma estilográfica que tengo de marca es una Lamy que me costó diez y tantos euros tampoco creo que sea ni la más cara y tampoco creo que sea por lo menos esta no es mejor que otras que tengo sin ser de marca ¿vale? no es algo en lo que yo me quiera gastar una millonada porque no lo amortizaría yo no lo amortizaría ¿vale? sigo espero haber respondido a tu pregunta lo mejor posible Patricia de la Lamo gracias Patricia hola mi pregunta es ¿tus hijos son biológicos? claro si es que tenéis un relío es normal ¿cómo os voy a aclarar si no me aclaro ni yo? tengo dos hijos biológicos Javier 22 años Pablo 20 años una hija adoptada en China adoptada que significa que tiene nuestros apellidos que quede muy claro adoptada es nuestra hija no tiene más padres ni más madres esa nada más que nos tiene a nosotros le gustemos o no le gustemos Laura de 12 años es de la que estoy hablando y después los otros tres tienen su padre y su madre biológicos todos lo que pasa es que una ya sus padres perdieron la custodia y perdieron todo el juicio la patria potestad lo perdieron todo por eso la niña salió en adopción en fin corramos un tupido velo gema única gema única me gusta tu nombre tu nick se llama me gusta hola con tanta gente en casa la organización es indispensable te resulta difícil sacar ese momento tuyo para tus aficiones dedicarte un rato para ti o simplemente desconectar un besuco no me resulta difícil porque no tengo ningún problema en dejarme algo sin hacer para ponerme un rato y ya será después si yo tengo que esperar a tenerlo todo hecho para ponerme no me pondría nunca y digo nunca nunca así que no me resulta difícil porque no me importa dejar algo sin hacer para dedicarme un tiempo para mí porque si no sí que me volvería absoluta y totalmente loca eso es así para mí Chari Muñoz García aparte de YouTube ¿trabajas en algo más? sí ya lo he dicho si es así en que trabajas ya lo he dicho he sido durante 30 años agente de seguro eso no desaparece de la noche a la mañana te genera unos ingresos acumulativos que ahí siguen son minúsculitos pero ahí siguen y durante un año trabajé como azafata de tierra en el aeropuerto de Málaga en un par de compañías así que ahí ando estoy buscando trabajo de lo mío otra vez pero sinceramente lo que de verdad me gustaría es poderme volcar en el canal y hacerlo despegar un poquito porque pienso que soy bastante comunicativa pienso que tengo muchísimo que aportar bueno tengo mil history times y exponerme vale es ponerme y dedicarme a esto con más constancia de lo que lo hago ahora en verano no es el mejor la mejor época del año ni por el verano en sí ni porque me es imposible con todos en casa vale me es prácticamente imposible pero sí que lo que me gustaría sería eso despegar el canal y que esto se convirtiera en mi fuente de ingresos no es mi fuente vamos de hecho solo solo desde que tengo el canal hasta el día de hoy solo he cobrado 72 euros una única vez así que de aquí a que acumule es que hasta que no acumulas más de 70 euros no te hacen una transferencia de aquí a que yo acumule más de 70 euros otra vez pasarán meses y meses y meses y meses bueno antes han pasado años así que vamos a ser positiva ahora pasarán meses la próxima vez a lo mejor pasan días no lo sé no lo sé me gustaría ser positiva y me gustaría pensar que que puedo llegar a algún sitio aquí porque sí que creo que tengo mucho que enseñar mucho que ofrecer y mucho que aportar vale dedicarle más tiempo y que esto fuera mi trabajo sí que me gustaría porque me apasiona y porque me encanta vale y lo dicho me encanta comunicarme me encanta escribir me encanta el papel me encanta me encanta todo lo que implica y todo lo que reúno en este canal me encanta y por eso está en este canal vale sigo que me come hola Mercedes me gustaría saber cuántas libretas y agendas tiene porque nos enseñan muchísimas todas tan bonitas tengo muchísimas libretas podría decir fácilmente que no creo que sobrepasen las 40 no creo vamos las 50 no las sobrepasan vale pero más de 20 si tengo estoy hablando entre libretas pequeñísimas libretas medianas libretas más grandes seguro agendas puedo tener 10 o más porque no he tirado nunca ninguna de las que son tipo finocan filofax o de anillas en fin tengo varias es que ahora mismo no recuerdo el nombre de todas no tiro ninguna ni siquiera las que son tipo blog porque esas anillas valen dinero ese cartón vale dinero y además soy mucho de acumular no debería pero sí ok luz hola mercedes me gustaría saber cuántas libretas y agendas tiene ya te lo he dicho porque nos enseñan muchísimas todas tan bonitas también sé que te gustaban las nanzis sí señora y sigo teniendo no sé si las sigues coleccionando desde cuándo lo hacías pues desde que el vídeo que ves que hace un porrón de tiempo yo recuerdo que vivía en mi piso anterior y tenía las nanzis en lo alto de la cómoda y mi marido la cómoda enfrente vale ahora mismo está viviendo el cabecero de mi cama y yo tengo una cómoda con la tele enfrente donde vivíamos antes igual y estaban todas las nanzis de pie en la cómoda y la verdad es que ahora que lo pienso llevaba razón el hombre el santo el santo varón llevaba razón porque decía mercedes puedes girarme perdonad puede girarme a esa de los ojos verdes y a la otra luminosa porque noto que me están mirando muy mal y algunas bromas nos hemos gastado en momentos más íntimos con tanto teleespectadores mirándonos así que en fin somos los dos muy clásicos pero teníamos público sin palabras sin comentarios mi marido ha llegado a decirme por favor dale la vuelta a esas dos o tres que me están mirando muy mal y yo así no puedo dormir que tengo pesadillas y bueno ya pasé a llenar un armario y de un armario en el piso ya cuando me mudé llené una habitación y ahí ya me despiporré y sí que sigo sigo coleccionando nanzis pero no tengo ya ninguna de gran valor sí que vendí todas las de gran valor para pagarme los reborm vale el material de reborm siempre me he ido con un hobby me he ido pagando otro vale casi siempre hobbies caros vale porque el de las muñecas de escayola no daba para cubrir el del punto de cruz no daba para cubrir las muñecas de escayola y el de las muñecas de escayola no daba para cubrir las nanzis pero vender las nanzis más antiguas sí me dio para comprar material para reborm y comprarme el reborm de silicona que yo lo compré sin pintar con lo cual me salió más económico evidentemente pero vendía ahí todas mis nanzis más antiguas y quiero vender muñecos porque no somos tantos en un año tres niños cuando tú realmente estabas preparado para uno o lo tenías todo preparado para uno pues tienes que deshacerte de cosas porque si no a mí lo que me agobia mucho es el caos el caos porque esta casa de verdad cuando se ensucia se limpia y yo hablo con la gente me dice yo limpio la campana una vez al año y yo me quedo mirando y digo yo la limpio una vez al mes y me caen los chorreones de la campana entonces mi casa está más sucia que ninguna sí la limpio más que veo que los demás la limpian sí porque están todo el día ensuciando mi casa está más sucia que ninguna sí la ensuciamos mucho porque vivimos en ella y la disfrutamos y pienso seguir viviendo con esta forma de ser ¿crees en Dios? ya lo he respondido no creo en Dios no creo que vaya a venir nadie lo siento mucho a resolver cosas que dependen de nosotros mismos hay cosas que no dependen de nosotros creo que algunas veces nos esforzamos mucho en cambiar cosas que no se pueden cambiar y muy poco en cambiar cosas que están a nuestra mano poder cambiarlas yo desde luego me quiero ir de este mundo pensando que he hecho todo lo que he podido y todo lo que he querido en este mundo y no en otros que podrán o no existir no me voy a meter en ello no lo sé si es que realmente no lo sé pero que todos nos vamos a enterar eso es segurísimo así que para que vamos a yo no me voy a marear en eso si es que me voy a enterar pues ya está porque cuando me entere me entere no voy a venir a contaros ya os lo digo llaman a la puerta los perros ladran pasa de todo hola mercedes de esmeralda and coffee hola mercedes más que pregunta es sugerirte un vídeo donde nos cuentes tu proceso para ser madre sustituta o tener un hogar provisional quizá muchos tenemos ese altruismo pero no sabemos por dónde empezar saludo desde una colombiana viviendo en canarias pues se empieza siempre desde menores vais a menores decís quiero vais miráis el teléfono tal quiero informarme de cómo ser padre madre acogedor acogedora todo tipo de familias vale una persona sola es una familia vale niños de hasta 6 años por ejemplo en Málaga tienen cubierta una lista de espera que ni os molestéis que a lo mejor estoy diciendo esto y después tienen niños de pronto le viene un baby boom y necesitan personas pero la realidad es que tienen muchísimos más padres que niños hay vale niños mayores de 6 años pues desgraciadamente hay centros llenos bueno llenos resulta que en el que estaban mis dos niños no llegan ni a 20 niños donde están los niños que hay en el centro gracias a Dios gracias a Dios veis no creo en Dios pero mi familia sí así que yo en todo el dicho popular de gracias a Dios lo diré y no tengo por qué es que yo soy una persona que yo no creo bajo mi forma de ser bajo mi forma de pensar yo no creo pero ni le voy a imponer a nadie mi forma de pensar ni me importa que alguien quiera imponerme su forma de pensar porque voy a seguir pensando lo que yo quiera soy una persona que puedo llegar a escuchar soy una persona tolerante esa es la palabra soy una persona tolerante mi consejo es que llames a menores y les preguntes cuándo va a ser la próxima cita informativa y vayas a esa cita informativa te enteres te enteres de toda la documentación la parte más pesada es la de la documentación pero con un DNI electrónico vale lo consigues todo online y es muy fácil para ser padre de acogida padre o madre de acogida ya digo que vale una persona sola vale parejas de todo tipo de todo tipo vale familias de todo tipo y una persona sola se considera familia o sea que más amplio no puede ser el abanico y sobre todo necesitan para niños mayores de 6 años pues creo que ya lo he respondido todo de youtube me falta de instagram y me queda menos del 5% de batería mi maquillaje ya desde esta mañana que quería grabar el vídeo está en antequera por ahí anda voy a entrar en mi canal voy a pinchar la foto de preguntarme lo que queráis creo recordar que no había muchas preguntas mercedes ahí va mi pregunta si disponieses de más tiempo libre a qué lo dedicarías sin perder el hábito besos corazón mío joder te has currado la pregunta ni sé yo la respuesta si disponieses de más tiempo libre a qué lo dedicarías sin perder el hábito o sea si te refieres con qué hobby me quedaría yo ahora mismo a día de hoy bueno a día de hoy no voy a decir si solamente pudiera elegir un hobby fijaros que si solamente pudiera hacer una cosa que espero pudiera hacer dos me quedaría con un cuaderno precioso y unos boli rotuladores y la costura la costura a mano lo siento pero me crié entre agujas entre máquinas de coser y eso es lo que más llevo en el alma y en el corazón y me relaja muchísimo coser no sé si tanto como escribir pero no sabría quizás escribir no sabría elegir entre escribir o coser vale son las dos cosas de las que no me cansaría nunca coser implica bordar también son dos cosas que van y vienen a medida que tengo más en invierno coso más y bordo más y en verano pues tiro más de un cuaderno y unos bolígrafos que cuesta menos trabajo llevarte a un sitio y tener el aire acondicionado al lado no me imagino ahora haciendo la manta de crochet que sigue en proceso yo sigo como tengo varias hechas pero yo sigo en proceso de la siguiente vamos a ver Sandra y Francisca Ruth Beltrán no sé qué preguntar tu canal me parece estupendo y en todo caso saber cómo gestionas el tiempo para tus actividades pues no lo gestiono digo habéis visto cómo acabo de despertar a mi marido para que le dé merendar a los niños y yo pueda terminar de grabar este vídeo no lo gestiono porque empecé a grabar empecé a grabar este vídeo hace dos horas y tres minutos a ver cómo dejo yo este vídeo lo que yo voy a lo que yo voy a tardar en editar este vídeo es mortal y como no sé cuánta batería me queda sí que os digo que espero que os haya gustado el vídeo seguramente lo suba en dos partes os agradezco de verdad muchísimo todas las preguntas que me habéis hecho las que me veis los que no me veis los que me leéis todos los que estáis ahí detrás de alguna manera apoyándome os lo agradezco con todo mi corazón y de verdad que me hace muchísima ilusión cada vez que leo cualquier tipo de comentario siempre que esté hecho con buena educación pero me siento muy muy afortunada yo hasta el día de hoy jamás he tenido que eliminar un comentario ha habido comentarios que pudieran ser ofensivos pero que a mí no me lo han parecido por ejemplo hay una persona que me preguntó no sabían que las abuelas tenían vídeos de youtube y me quedé pensando vamos a ver hay millones de abuelas con vídeos de youtube pero el problema es que yo no le puedo contestar a esta señora o señorita porque no soy abuela todavía no han tenido a bien hacerme abuela y espero que en eso tarden un poquito porque son jóvenes 20 y 22 años son jóvenes entonces que tengan su vida un poquito más hecha antes de hacerme abuela pero yo encantada de ser abuela y de tener un vídeo de youtube no me han hecho preguntas ofensivas o yo no me ofendo tan rápidamente también puede ser vale no he tenido mucha suerte me siento muy afortunada y de verdad que solamente puedo daros con la gracia y gracia y gracia por estar ahí y por apoyarme y ya solo me falta decirlos como siempre hago así deciros adiós no 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 no